Hay otros que vamos a ir mostrando, por ejemplo, en la página 15 está exactamente esta declaración donde ella hace referencia a cómo se da este, entre comillas, préstamo, como ella lo ha denominado, la mandataria. Dice, Toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía con tonos plata, yo llevaba relojes de plata, y un día vino y me dijo, Dina, no te pases, pues, sigues usando tus relojes comunes. Y me prestó el reloj color plata, y en esa misma línea, el reloj que trajo se lo quitó de la muñeca, el reloj que tenía como pulsera de cuero, nunca supe si eran nuevos o usados. Pero que quede bien claro que detrás del préstamo de estos artículos, jamás hubo ni intención ni interés alguno. Fueron prestados de amigo a amiga, en una amistad personal. Es la transcripción de lo que contó la presidenta en el interrogatorio de la fiscalía. Dice, La fiscalía sigue en este documento corroborando y menciona lo declarado por la presidenta Dina Boluarte, y cuando se refiere a Wilfredo Oscorima, a esta estrecha relación de amistad que existiría, y toman como dato la conferencia de prensa del 5 de abril del 2024, en el que se refirió a Wilfredo Oscorima Núñez como su huaiki. Textualmente dice, La fiscalía sigue en respuesta a la pregunta número 48, en esta declaración indagatoria, donde ella manifiesta, Desde que era gobernador electo, llegó a Palacio por una invitación del entonces presidente Pedro Castillo, sin embargo, no recuerda la fecha. Luego hay otra pregunta, la 57, que dice, ¿Usted refirió conocer a Oscorima en una reunión de presidentes regionales convocada por el entonces presidente Pedro Castillo? ¿Puede precisar cómo es que dicha reunión dio inicio a una amistad con dicha persona? La presidenta señaló, La reunión fue convocada al gran comedor de Palacio de Gobierno, por el expresidente Pedro Castillo, Él estuvo sentado al medio de la mesa, al lado derecho mi persona, y al lado mío se sentó el señor Wilfredo Oscorima. Ahí es donde inicia una amistad sincera de hermanos. También se consigna una actividad oficial del 3 de noviembre del 2022 en el gran comedor de Palacio de Gobierno, y efectivamente en la fotografía se observa que la presidenta está junto al señor Wilfredo Oscorima, y aquí habría iniciado esta amistad, como dice ella, fraterna y sincera con el gobernador regional de Ayacucho. Parte de lo que se conoce del sustento de esta disposición de la Fiscalía, esta denuncia que ha presentado el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villene, en contra de la presidenta por el caso Rolex. En ocasiones anteriores la presidenta hay que decirlo ha sido muy puntual, pero ahí está. Ya vemos a la liebre en la comitiva oficial, la presidenta de la República tomando el acceso por la avenida Abancay, acercándose ya 15 minutos antes de lo acordado. Bueno, de pactada esta cita, el vehículo de la presidenta se aproxima a la sede del Ministerio Público en medio del desplazamiento de su seguridad, el equipo de protección a la mandataria, seguridad del Estado. Son seis vehículos que la resguardan, ahí vemos en el centro el vehículo que desplaza a la presidenta, mucha custodia por parte de la Policía Nacional y el despliegue que hay en la avenida Abancay, donde se impide por algunos segundos el tránsito incluso de los peatones y lógicamente se ha suspendido el servicio público que se suele dar, se suspende mientras la comitiva se desplaza hasta la sede del Ministerio Público. Están por la puerta principal y por las avenidas aledañas, ahí está el ingreso para la zona de la cochera, como lo habíamos mencionado. El dron de Canal N nos permite tener estas imágenes, el acceso de seguridad del Estado corriendo detrás del vehículo de la mandataria que acaba de hacer su ingreso a la sede de la Fiscalía a las ocho y cuarenta y seis para esta cita que está programada para las nueve horas. Investigación que también alcanza a la presidenta, sobre todo su testimonio respecto a la participación que habría tenido en esta desactivación del equipo especial de la policía que brindaba apoyo a la Fiscalía, al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. La presidenta va a declarar, lo ha dicho su abogado, y ha señalado que tiene la disposición de brindar esta declaración testimonial dado que no tiene ninguna responsabilidad. Son órdenes ministeriales, decía la semana pasada, cuando acudió a las diligencias que convocaron al coronel Jármico El Chado y al exministro Mariano González. Se restablece el tránsito vehicular, el paso de los vehículos de transporte público y privado, dado que es cuestión de minutos, nada más el ingreso y el acceso del vehículo presidencial, su custodia, su seguridad y todo el despliegue de la policía permanecerá mientras duren las investigaciones. Vamos a ver si el abogado, imaginamos, ya está ahí, Juan Carlos Portugal, quien acude hoy con la mandataria, pero repetimos estas imágenes, el vehículo de la mandataria, tomando el acceso de la avenida Abancay, ella entonces ha llegado muy custodiada, como suele ser, las liebres en adelante, el vehículo de la policía, que toma su desplazamiento por la parte posterior, y el acceso a la cochera, que es por donde ella ingresa directamente hacia los ascensores del Ministerio Público y poder cumplir también en los exteriores, vemos al despliegue periodístico, hay un acceso muy limitado, muy restringido para la zona, básicamente son rejas las que se han colocado y el cordón policial, donde se pide la identificación, lógicamente, de las personas que van teniendo acceso a esta zona del centro de Lima, y la cobertura periodística desde la zona de cochera, la mayoría de los equipos ya están ubicados ahí, María Laura Galindo, ha estado muy atenta en los exteriores de la vivienda de la mandataria, en Surquillo, Lourdes Paukar, desde Palacio de Gobierno, y vamos a ver qué novedades nos tienen también nuestras compañeras en la zona. De momento, la seguridad extrema en los exteriores del Ministerio Público. 12 minutos nos separan de la cita de esta convocatoria a la mandataria para que rinde su declaración testimonial en medio de este caso, la desactivación del equipo de la policía de apoyo al grupo de fiscales contra la corrupción del poder, conocido por sus siglas como EFICOP. El abogado de la mandataria dijo la semana pasada